Hace algunos meses miles de haitianos llegaron a Tijuana con la esperanza de cruzar la frontera, llegar a Estados Unidos y encontrar un futuro mejor. Solo algunos lograron su cometido, otros como Loicen Roosevelt decidieron quedarse en esta ciudad al norte de México, topándose con la solidaridad de sus habitantes y oportunidades laborales. Para Loicen, que ahora trabaja como enmarcador en un pequeño establecimiento, entrar a Estados Unidos en estos momentos es difícil, especialmente tras la llegada al pudor del presidente Donald Trump. La gran mayoría de los haitianos está trabajando en maquiladoras, pescaderías, lavaderos de coches o restaurantes, como el de José Luis Bernabé. Quien se dio la oportunidad de probar la sazón de las mujeres haitianas se ha pintado una bandera de ese país en la fachada de su negocio. Pues ahorita ya ha bajado la clientela porque muchos ya se están retirando, otros ya cruzaron, ¿verdad? Pero pues ya ya, ahorita tenemos dos haitianas, que son las cocineras, las que ya preparan todo. Cuando los haitianos comenzaron sus trámites para obtener la visa por razones humanitarias o para pedir el refugio, muchos empresarios de la zona se acercaron a los albergues para ofrecerles trabajo. Así lo destaca Claudia Portela, coordinadora de un proyecto que brinda ayuda a los migrantes. Que la respuesta de la mayoría de la gente de Tijuana ha sido muy solidaria, de la ciudadanía en general y de las empresas también. El número de haitianos refugiados en albergues de Tijuana se ha reducido drásticamente. Ya no están rebasados como ocurrió tras la llegada masiva de estos migrantes desde finales de mayo del año pasado.